Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa, esta cita de todos los días a las 11 de la mañana con este grupo de mujeres que, bueno, tenemos la mejor intención de compartirte información útil, de novedad y, ¿por qué no?, también de curiosidades aquí en Círculo Rosa, hoy jueves de Sexo con Roberta y, por supuesto, de estos temas de sexualidad y de pareja. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir una semana más contigo en esta, pues bueno, básicamente que segunda semana del año que de repente se sintiera como que es la primera porque ya empiezan el ritmo cotidiano a absorbernos poco a poco de empezar ya las clases y todo lo que va sucediendo día a día, ¿no? Entonces, en esta semana, segundo jueves del año, bueno, ¿cómo van tus propósitos? ¿Cómo va avanzando este 2014 para ti? Para mí es, bueno, un gusto poder seguir aquí en contacto y en comunicación contigo y, por supuesto, para que nos llames el teléfono de cabina 973-4826, ese es nuestro teléfono y, bueno, este, nuestro correo electrónico, la verdad es que creo que en este momento no tenemos correo electrónico de Círculo Rosa, por lo que te daré mi correo electrónico personal que es pregunta arroba robertamedina.com si quieres compartirnos algo pero, por supuesto, ya sabes que nuestro Facebook está en todo momento conectado y disponible para ti entonces, búscanos también en el Facebook de Círculo Rosa para estar en comunicación y, bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través del 1470 del AM de Unirradio, la voz del pueblo y, bueno, a quienes están a través de este medio que la verdad a mí algo que me encanta del poder participar también en radio es que pareciera que por más que la vida va avanzando, la tecnología nos va capturando siempre seguirá existiendo esta parte donde escuchar el radio y quienes están detrás de esta posibilidad de emitir nos pueden acompañar mientras hacemos muchas otras tantas cosas que a veces la televisión no logra llegar y otros tantos medios electrónicos que hoy en día están porque, bueno, escuchar, puedes estar escuchando el radio mientras estás trabajando, mientras estás manejando y esta es la parte más importante y sobre todo la posibilidad de recrear de generar imágenes en tu mente de poderte invitar a otro mundo más allá de la imaginación más allá de lo que realmente tus ojos pueden percibir y siempre esta es una maravillosa magia que el radio puede permitirnos compartir contigo y, bueno, estamos a través del 1470 del AM y si nos estás viendo en otro lugar del mundo o en algún otro lugar donde no haya cable pues, bueno, por supuesto, sintoniza la señal a través de uniradioinforma.com en nuestra sección en vivo puedes estar viéndonos y, por supuesto, también escuchándonos un saludo también a todas las personas que de alguna manera se acercan en la calle, en algún lugar para hacer un comentario respecto a este programa y también, por supuesto, al programa de Sexo con Roberta quiero agradecerles profundamente porque todos sus comentarios son muy importantes y dan la sensación de que definitivamente hay alguien más que nos está escuchando créanme lo que de repente el estar en un estudio y aunque en uniradio siempre el ambiente es muy cálido todos los compañeros la manera de trabajo es muy, muy, muy cálida pero finalmente nosotros trabajamos a través de estarles hablando a ustedes y, bueno, tenemos una cámara enfrente saber que hay personas detrás de ella que también quieren compartir sus opiniones que mucho, por supuesto, también las que no están de acuerdo y las que no les gusta el contenido o las ideas siempre es grato poder estar en comunicación con ustedes entonces, por favor, tomen nuestro teléfono 973-4826 para sus comentarios y, por supuesto, también escríbenos porque, bueno, esta parte de poder charlar es finalmente la final es la finalidad del Círculo Rosa para eso se creó este espacio que, bueno, ya saben, ustedes tiene una historia de más de ocho años pero es para compartir y para charlar un poco y justo en esta charla hoy quiero platicar un poco contigo acerca de qué onda con tus propósitos de año nuevo creo que, les decía el programa de la semana pasada los primeros días de año nuevo se basa todo en estos propósitos en lo que vamos a cambiar en lo que vamos a hacer y a veces nuestros propósitos llegan a ser tan de largo plazo que, por supuesto, llega un momento en el que rápidamente perdemos nuestro interés de poder llevar a cabo estos proyectos y vamos dejando a un lado todo lo que corresponde para poder cumplirlos y las estadísticas nos lo dicen muy, muy realmente y abiertamente cómo es que en las primeras semanas y en los primeros meses vamos abandonando este proyecto hasta que llega un momento en el que podemos incluso llegar a estar un poquito peor que la vez pasada que prometimos empezar en ello y por supuesto ya lo hemos dicho varias veces que quizá de los propósitos más comunes son bajar de peso cambiar de trabajo dejar de fumar conseguir o dejar una pareja y todos estos conllevan cambios que de alguna manera nos invitan a reinventarnos en la vida pero poco nos damos cuenta que el cambio no solamente es aquel que nosotros estamos promoviendo activamente sino también son esta posibilidad infinita interminable constante que es lo único que en esta vida permanece que es que siempre estamos cambiando estamos siendo diferentes desde cada minuto desde ahora que ustedes han permanecido estos minutos en compañía de Círculo Rosa a el final del programa ¿por qué? porque cada vez estamos escuchando nueva información estamos incorporando estamos cuestionándonos y con todo estamos reconstruyendo la persona que nosotros estamos siendo y pareciera que a veces nos negamos a este cambio buscamos tanto la certidumbre en la vida la necesidad de creer que la persona que está a nuestro lado va a estar por siempre en la vida que las cosas son definitivamente tuyas que no las debes que nadie te las va a quitar que son de tu pertenencia que a veces estás a nuestro lado nos inquieta tanto la posibilidad del cambio porque nos invita a la incertidumbre al no saber qué es lo que está sucediendo y sobre todo lo más importante al no saber cómo reaccionar pareciera que como seres humanos es muy importante para nosotros sabernos el librito es como si nosotros quisiéramos que la vida estuviera llena y repleta de recetas que nos dijeran cómo hacer cada una de las cosas de la manera más sencilla de algo que estuviera totalmente probado sin embargo los ingredientes con los que estamos construyendo esta receta de nuestra propia vida no son algo constante no estamos siendo los mismos en cada momento y por ende no todo está bajo nuestro control y hay muchas personas que de repente van dándose a lo largo de la vida ciertas disciplinas o ciertas tendencias que no se dan cuenta que todo esto conlleva a una enorme necesidad de tener el control como si el control te pudiera asegurar que tienes todo resuelto y que no vas a estar en una situación que sea desconcertante que te lastime de alguna forma y mucho de esto se ve en el proceso de psicoterapia como es que las personas se niegan a perder el control porque entonces tienen esta sensación de que estarían en el vacío que no sabrían cómo salir adelante y que de alguna manera en la forma en la que tengan controlado lo que hacen todos a su alrededor y las situaciones y los lugares a su alrededor estarían totalmente con la certeza de que las cosas van a salir bien sin embargo mucho de esto tiene que ver con cómo es que yo al querer controlar todas las cosas del exterior estoy siendo o estoy reflejando esta incapacidad que tenemos de controlarnos a nosotros mismos de repente estos pueden ser situaciones que nos lleven a enfrentarnos a cuando nosotros tenemos todo controlado tarde que temprano la vida nos ofrece la oportunidad de volver a cuestionarnos y de poder volver a desarrollar estas habilidades arrancándote a veces cosas que son tan importantes como la salud como el tiempo como algún ser querido como alguna relación de pareja y entonces viene esta situación desconcertante de no saber hacia dónde hacer y aunque muchas veces estos cambios nos pueden ayudar a obtener la libertad a crecer a estar mejor y sobre todo a que este viejo presagio se cumpla una vez más que es todo sucede por algo bueno no hay mal que por bien no venga sin embargo parece que esta parte del cambio nos inquieta demasiado y todos estos cambios pueden ser oportunidad de crecimiento lo hablábamos el programa pasado cuando los invitábamos a que dentro de estos cambios y estos propósitos de este año fuéramos y fuéramos inscribiendo en ellos la posibilidad de acompañar a alguien más de hacer una obra de ser altruista de participar como voluntarios en algo y a veces son estos llamados de la vida lo que nos hace que de estas pequeñas situaciones pudiéramos tomar grandes oportunidades en la vida y seguramente has escuchado que hay una chica de 16 años su nombre es Malala y ella tenía 11 años cuando sin quererlo se convierte en la voz de muchas niñas musulmanas de Pakistán y Afganistán que quieren acudir a la escuela ella estuvo bueno fue blanco de un de un atentado donde a los 14 años la disparan en la cabeza a los talibanes por tratar de reivindicar este derecho que tienen para poder ir a la escuela y poder aprender ella fue salvada en una operación en Inglaterra y radica ya como refugiada desde entonces desde los 14 años se ha dedicado a hablar acerca del derecho que tienen las mujeres para poder estudiar ha sido nominada al premio Nobel de la Paz en el 2013 muchos tienen la certeza de que pronto lo ganará y bueno es una chica que a los 16 años ha escrito un libro que se llama Yo Soy Malala y ha estado en el podio principal de la ONU hablando acerca de la importancia que tiene que las mujeres se lleguen a educar porque esto entonces les dará la libertad para poder sobrevivir a las cuestiones de poder y como es que por supuesto el talibán pues tiene esta necesidad de que las mujeres no sepan para poderlas llevar a un control ella habla acerca de esta experiencia donde el estar al borde de la muerte la hizo encontrar y reafirmar esta misión que ella tiene y aunque vive en Londres ha sido y sigue siendo blanco de atentados puesto que quieren matarla para que termine con esta revolución de que las mujeres quieran estudiar y ella dice que aún así cuando la lleguen a matar su lucha no quedará en vano porque ya hay muchas personas que creen en esta oportunidad que se merecen las mujeres y que seguirán luchando por ella y que ella se niega a desistir ante esta situación este es solamente un ejemplo de una chica que a sus 16 años nos da una lección de vida a muchos adultos cuando vemos un obstáculo y de este más que tomar una oportunidad y un trampolín que te pueda llevar a otro lado de la vida a otra nueva experiencia y oportunidad de repente decidimos quedarnos en esta y quedarnos en este vacío en este cráter que se llega a originar ante el cambio de la vida más que abrazar el cambio darnos cuenta que es la oportunidad que nosotros tenemos para reinventarnos y una vez más te digo esto para los chinos crisis significa también oportunidad y es la forma en la que un estilo de vida puede llegar a determinar tu actitud ante la vida hoy queremos platicar acerca de todos estos cambios que seguramente muchos de ellos están en tu lista de propósitos de año nuevo te diremos cómo hacerlos de una forma muy sencilla en dos pasos es algo muy interesante que me encontré el día de ayer navegando en internet que bueno sabes tú puedes encontrar de repente grandes joyas y de repente grandes tonterías hoy vamos a platicar acerca de cómo hacer la mayor parte de los propósitos en dos pasos pero sobre todo cómo llegar a construir un hábito regresamos después de esta pausa comercial te recuerdo 973-4826 el teléfono en cabina ya regresamos ya estamos aquí en Círculo Rosa y fíjate a mí me llama mucho la atención lo siguiente muchas veces no nos damos cuenta lo maravilloso que puede llegar a ser la vida y las oportunidades y la paradoja que la misma vida encierra hoy venía yo con todo el programa y la disposición para platicarles a ustedes de lo que significa el cambio y de cómo adaptarte a los cambios y salir adelante y demás pero bueno ya sabes tú que aquí es jueves de balcón y te voy a platicar la verdadera historia detrás de esto que es la invitada cancela cinco minutos antes de entrar al programa y entonces literalmente nos encontramos en una situación de cambio entonces hay que salir adelante entender de esta crisis y bueno por supuesto hacer lo mejor y que tiene que ver con esta mejor intención que tenemos de pues que esta información pueda tocar tu corazón entonces en verdad que a esto es a lo que me quería referir a lo largo del programa claro yo pretendía hacerlo con la invitada que teníamos agendada pero esa es la verdadera historia de la vida o sea a veces esperamos esos grandes cambios que tienen que ver con las enfermedades con las rupturas con las muertes con los cambios de trabajo pero el cambio es la pequeña cosa que llega a suceder cuando sientes que te levantaste con el pie izquierdo y sucede una atrás otra vez en el día y como es que de esto puedes construir grandes oportunidades o puedes quedarte en la tristeza y la verdad es que tampoco tendríamos que estar peleados con la tristeza es totalmente válido decir sabes que o sea me siento mal que las cosas se hayan salido así estoy enojada estoy frustrada estoy molesto porque esto haya sucedido pero detrás de esto cuál es la oportunidad que puedes construir tú puedes decidir te quedarte en ese sentimiento o bueno vivirlo tenerlo sentirlo y después reconocer la oportunidad que en esto se te puede dar y justo hablando del cambio que bueno no nos esperamos que fuera a ser tan este vivencial este programa cuando tú cuando nosotros preguntamos acerca de qué es el cambio en la vida a las personas de Facebook por supuesto te invito a que nos sigas en Facebook en la página del programa Sexo con Roberta que ahí también estamos en comunicación contigo la mayoría de las personas hablan acerca de que es necesario que es continuo e inevitable que es para crecer para aprender puede doler pero por algo pasan las cosas hay que aceptar y hay que seguir también dicen que es indispensable puede ser que no lo deseamos es inesperado o lo podemos desear mucho pero indudablemente deja un gran aprendizaje es el resultado de cambiar la interpretación de la vida es pensar diferente es también un nuevo amor los cambios son para mal bueno eso nos dice un chico y alguien más nos dice es vivir con nuevos hábitos escoger ser feliz en lugar de tener la razón poder amar comunicar saludar y abrazar y si te das cuenta la mayoría de las personas pareciera que tienen cierta implicación de cómo el aprendizaje puede llevarte a estar mejor en tu vida sin embargo hay quienes reconocen que a lo largo del camino poder cambiar puede llegar a ser doloroso y difícil yo te decía que navegando ayer en internet me encontré algo que me pareció entre divertido y profundo aunque es total y brutalmente simple y sencillo es una imagen que anda en internet rodando y que dice cómo hacer los grandes cambios en dos pasos y entonces se enumera varias oportunidades y situaciones que nosotros estamos consistentemente queriendo cambiar y cómo es que estas se pueden llegar a ser en dos pasos entonces yo te voy a platicar cada una de estas y tú dime si es que te parece que puede llegar a ser tan sencillo y llevarlo a cabo entonces te invito a que no le cambies y que estés atento y atenta porque seguramente aquí va a salir una parte de tu lista de propósitos de año nuevo por supuesto la primera es cómo bajar de peso en dos pasos y estos dos pasos pues bueno suenan muy sencillos y lógicos el primero es cierre la boca y el segundo es póngase a correr pues bueno un principio básico de si ingieres menos alimento por supuesto que entonces las calorías que están reservadas en tu propio cuerpo se utilizarán y más si aparte te pones a hacer alguna actividad que demande las calorías de tu cuerpo que como no las estás ingiriendo tiene que ir a este gran y delicioso almacén que algunas tenemos pues bueno por supuesto esto te va a llevar a que puedas bajar de peso en dos sencillas formas y no es que estemos tratando de decir que todos los demás elementos que conocemos hasta hoy como es la asesoría de un profesional para que puedas entender que comer y que no comer no sea necesaria y otros tantos procedimientos que facilitan este camino sin embargo esta es una posibilidad que todos tenemos en la vida que es cerrar la boca y ejercitar el cuerpo quizá no la más fácil o la de menor esfuerzo y en mucho es a esto a lo que los seres humanos le sacamos la vuelta ¿no? ¿nos gustan las cosas fáciles? pues bueno esta es una sugerencia un curso de administración en dos pasos ¿cuántos de ustedes no tienen una dificultad para saber dónde queda el dinero? ¿cuántos no sabemos? yo les puedo confesar que creo que no sé ni cuánto gano ¿cuántas personas no saben cómo es que se gasta en el dinero? saben que llega en la quincera y desaparece para muy poco tiempo pues bueno quieres administrarte dos pasos sencillos para saber cómo administrarte primero no gastes lo que no tienes y segundo deja de pedir prestado y es que ¿cuántas veces y cuántas personas no viven de las tarjetas de crédito? esta maravillosa herramienta que inventaron donde te da la oportunidad de poder obtener ahora y pagar después lo cual se incrementa con los intereses y aparte con otras tantas dificultades y finalmente como ya estás viviendo lo que tienes la motivación para construir este almacén de dinero muchas veces no es tan fuerte en otro momento se te presentan situaciones que consideras más importantes entonces vas postergando el pago de lo que estás teniendo por salir adelante con lo que es más urgente y estas deudas empiezan a crecer a veces no es con el banco a veces es con las personas alrededor y es que cuantos no le pedimos prestados que al papá la mamá a la pareja al hermano a aquella persona a quien confías y son esos prestamitos que de repente olvidas porque pareciera que entre más lejana la persona más en serio tomamos estos préstamos y a veces cuando son personas cercanas no le damos tanta importancia entonces llega un momento en el que entre el banco las tarjetas y las personas cercanas cuando te llega la quincena o te llega tu semana pues bueno ya la tienes prácticamente dividida lo cual implica que a mediados de la semana vuelvas a pedir dinero de nueva cuenta y entonces de esta manera sucesivamente se va creando este círculo entonces si quieres administrar en dos simples pasos primero no gastes lo que no tienes compra solo aquello con lo que puedas vivir en ese momento pagándolo y dos deja de pedir prestado y Aurora Medina que es la experta en este tema y quien conduce este programa todos los martes también habla acerca de cómo es que muchas veces nosotros estamos comprando desde esta necesidad infantil de tener muchas cosas y de llenar otros vacíos emocionales y existenciales entonces si no sabes qué es lo que estás llenando pues bueno ya podrías agregar un tercer paso que sería pues ir a terapia para conocer tus necesidades emocionales mismo que podría ser desde el paso anterior también tenemos un curso de imagen en dos pasos quienes de ustedes no quieren lucir como las artistas que se ven en Hollywood y en otros tantos lugares como aquella chava que ya sabes que siempre llega guapísima a todos lados cuantos no quisieran cambiar su imagen pues bueno en dos pasos se puede lograr el primero es bañate peínate y lávate los dientes y fíjate que puede sonar muy básico y elemental pero a mí me llama mucho la atención como a veces he visto muchos profesionistas en lo personal lo saben ustedes que uno de mis máximos orgullos es dar clases en la Universidad Autónoma de Baja California y a veces me llama la atención como hay chavos que están a punto de egresar de la carrera y en serio no se lavan los dientes es muy común si me ha tocado lamentablemente más de lo que yo quisiera darme cuenta que no ponen atención a su aseo personal no sé si porque a veces la clase es muy temprano que es las nueve de la mañana no es tan temprano pero a veces ni siquiera llegan bañados ¿cuántas veces no pones atención a bañarte a peinarte y bueno es que tampoco tienes que saber hacer tus peinados glamurosísimos pero sí la intención de poder tener el cuidado para tu higiene personal muchas veces no somos conscientes de nuestros propios olores de nuestro propio aroma y habrá personas a los cuales le fascine nuestro aroma pero habrá personas que no puedan vivir con eso entonces ser un poco más consciente de los cuidados básicos que nuestro cuerpo necesita y dos pararse derecho ¿cuántos no hemos vivido desde pequeños con esta historia de enderezate camina bien enderezate no estés jorobado entonces este es también un muy buen paso para cambiar la imagen higiene personal básica y pararte derechito regresamos con más de 10 propósitos de año nuevo y dos formas sencillas de empezar a hacerlos ya volvemos y ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa este programa que maravillosamente está hecho en vivo y que bueno si estabas viéndonos por televisión pudiste cacharnos sin fraganti y esa es la maravilla de estar haciendo algo en vivo bueno quienes nos están escuchando en radio déjenles platico que me cacharon arreglándome el micrófono literalmente tocándome las bubis pero bueno esto no es novedad aquí en Unirradio TV y mis bubis otro propósito de año nuevo que también puedes hacer en dos simples pasos es modales y etiqueta ¿cuántos de nosotros no pensamos si sentimos que deberíamos de tener unos modales mejores como por ejemplo no estarte tocando las bubis en público en dos pasos sencillos primero es salude y dos cierre la boca cuando mastique ¿cuántos hemos perdido? y esto se los se los hago como una reflexión muy sincera ¿cuántos hemos perdido esta maravillosa situación de poder saludar? y a veces lo hacemos porque estamos muy distraídos a lo personal me ha sucedido y creo que de alguna manera puede ser una explicación no así una justificación de por qué a veces no nos damos la oportunidad de saludar si vamos llegando a algún lugar y hay personas ahí el hecho de decir buenos días el hecho de decir buenas tardes como un saludo básico dependerá ya como tú quieras involucrarte con las otras personas si las saludas de beso o no pero el poder decir buenos días buenas tardes o buen día o buena tarde como sería es correcto gramaticalmente da la oportunidad a otra persona de responder de sonreír y de entrar en una interacción que puede por supuesto llevarte a formar una relación más importante o simplemente tener un buen ambiente de trabajo y sentir una vibra diferente para poder trabajar el día entonces saludar y cerrar la boca cuando se mastica son modales de etiqueta que te pueden llevar a solucionarse en dos pasos curso de autoestima en dos pasos primero quiera hacer mucho así como está y dos que te valga cacahuate lo que piensen los demás creo que en estos dos pasos literalmente se fundamenta gran parte de nuestra autoestima cuántas veces no estás quejándote por algo en particular que si tienes mucho peso que si estás muy flaca que si muy alta que si muy chaparra que si muchas bubis que si pocas bubis que si la cintura que si las lonjas las trías o sea una serie de cosas que definitivamente lo que tenemos que tener presente es que este es el cuerpo que estás teniendo en este momento en cuanto aprendas a amarlo a respetarlo y a procurarlo seguramente este cuerpo podrá ir evolucionando de la manera en la que tú quieres sin embargo estamos tan acostumbrados a fijarnos en todo lo que no tenemos que poco podemos tomar las herramientas para poder construir lo que si queremos entonces quererte tal como estás reconociendo lo hermosa que eres y fíjate yo te quiero comentar algo hay veces en que puedes estar como muy así ya sabes cabizbaja que no te sientes como muy bien con tu cuerpo y con tu imagen yo te sugiero algo que he visto que funciona tómate una fotografía en facebook y súbela o tómate la fotografía y súbela a facebook a mí me llama mucho la atención como es que todos tenemos amigos personas que te quieren y entonces literalmente te ven hermosa pero más que verte hermosa tienen la confianza para decírtelo hay personas personas que responden y todo y por supuesto que esto es una hermosa dosis a la autoestima y al ego y a lo que sea entonces si tú andas medio cabizbaja y tienes este manejo de la tecnología aprovecha la oportunidad que los medios nos dan para pues escuchar estas palabras lindas de quienes te conocen y te quieren y tienen esta confianza para decírtelo y empieza a aprender y a entender que seguramente muchas personas afuera también te ven así entonces empezando amarte a ti será un buen inicio y la otra es que bueno pues que no te importe lo que digan los demás finalmente recuerda que a los demás nunca podremos darles gusto y tenerlos contentos entonces en cuanto más estemos pendiente más será el desgaste y bueno esto no es sencillo la realidad es que no es nada fácil pero es una tarea que puedes empezar a hacer diariamente también si quieres superarte dos pasos para hacerlo es deje de hacerse pues bueno aquí dice otra palabra que no podemos decir a las 11 de la mañana por televisión pero sería algo así como menso ¿no? bueno la verdad es mucho más alta pero es superación personal en dos pasos deja de hacerte menso y ponte a trabajar ¿cuántas veces no estamos con que es que bueno si dejo el trabajo es que este trabajo no me gusta yo quisiera estar en otro lugar pero ni siquiera nos aumentamos a la oportunidad de irnos a ese otro lugar y buscar ese otro trabajo que queremos y no aceptamos el trabajo que estamos teniendo a las personas con las que estamos compartiendo y entonces el hecho de decir no está bien no me gusta este trabajo pero me voy a quedar y voy a dar lo mejor de mí misma voy a aprender esta oportunidad no me gusta este trabajo pero voy a aprender a trabajar con personas difíciles voy a aprender a ser organizada voy a aprender a hacer esto y realmente dedicarte a hacerlo más que estarte quejando o buscando la otra oportunidad sin siquiera aventarte y tomarlo e irte no sé al ruedo entonces dejar de hacerte y ponerte a trabajar es una dos pasos para la superación personal si tú quieres aprender liderazgo dos pasos para esto pide las cosas con fuerza porque aquí dice con otra cosa bueno básicamente dice con estos productos que la mayoría de los seres humanos nos gusta desayunar que son blancos y el otro es ponga el ejemplo cuántas veces queremos que nuestros hijos que nuestros empleados hagan otras cosas diferentes a las que nosotros hacemos y a veces no nos gusta reconocerlo pero es cierto la manera en la que tú actúas depende e influye mucho en las otras personas y aunque las otras personas por supuesto que tienen su propio estilo de vida y la capacidad de decidir hacerlo o no hacerlo habrá quienes el ejemplo les arrastre entonces si te interesa mover a las masas empieza por moverte a ti mismo por decidir tu esquema de principios y de valores y seguirlo con férrea voluntad esto hará que otras personas por supuesto tarde que temprano lleguen a casarse y a enamorarse de tu idea y seguirte en el camino quieres un curso de valores en dos pasos pues el primer paso es deja de estar fregando a tu prójimo y las dos no seas bocón y ayuda a los demás fíjate que este me parece como bien importante y sobre todo en muchos temas se ha hablado aquí en Círculo Rosa que si el ego que si el karma que si la energía que si el mundo que si muchas otras cosas y no nos damos cuenta de como es que nuestras pequeñas palabras constantemente estamos dañando a la otra persona nos creemos poseedores de la oportunidad de criticar al otro sin darnos cuenta lo que nos sucede a nosotros y lo dice la Biblia somos muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno sin estar viendo la paja en el propio y como es que olvidamos que al estar apuntando a una persona hay un dedo que va hacia la otra persona mientras otros tres apuntan a nosotros cada vez que nosotros criticamos la crítica habla más de nosotros que de la otra persona y esta parte cuando la olvidamos somos tan eh vemos más vemos más a la otra persona para poder evitar ver aquello que no nos gusta de nosotros y recuerda esto sencillamente en psicología se dice que lo que te choca es porque te checa entonces cada vez que tú ves a esa persona y dices ay es que como me repatea que haga tal cosa pregúntate como es que tú haces exactamente lo mismo o muy similar y si eso es lo que estás viendo de la otra persona seguramente es porque gran parte lo estás haciendo tú misma o tú mismo entonces la manera en la que quieres también aplicar la justicia hacia los demás que quieres ponerle dedo a las otras personas de lo que no están haciendo que quieres que a las otras personas se les castigue todas estas actividades que haces viendo a las otras personas sin verte a ti mismo toda esta forma en la que tienes de dañar a los otros y bueno finalmente reconocer que aunque puedas no hacerle un daño físico tus palabras por supuesto que son fuertes lanzas que lastiman a las otras personas y que hablar de la difamación que esto me parece algo un tema mucho muy importante que ahora recuerdo o se me ocurre que podrá ser una buena idea trabajar este tema en otro programa de Círculo Rosa y es una situación de la que en este momento estoy siendo víctima de difamación y la verdad es que puede ser que empiece por una simple y tonta idea de querer dañar a otra persona porque le tienes envidia porque no sé a veces porque no hizo lo que tú quisieras a veces porque no eres ella por otras tantas razones pero la manera en la que puedes empezar con un chisme y convertirlo en algo fuerte o convertirlo en algo que pueda trascender y cambiar la vida de la otra persona eso es una responsabilidad que tenemos que tomar entonces recuerda que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices cada vez que tú hablas algo hay un peso sobre ti que tienes respecto a la responsabilidad de lo que has dicho y por supuesto el karma que te va a implicar haberlo dicho entonces ten cuidado en este sentido si tú uno de tus propósitos es encontrar pareja en este 2014 dos pasos para encontrar pareja y son muy sencillos el primero es entender que no hay gente a la medida de tus caprichos y dos piérdele miedo de estar sola y es que bueno no es sencillo aceptar la idea que finalmente no hay príncipes azules y creo que híjole esto sí nos cuesta mucho trabajo entenderlo pero es cierto no hay príncipes azules y aparte para un príncipe azul pues bueno tendría que haber una princesa rosa y aquí la idea sería preguntarte si tú realmente eres esta princesa y entonces entender que por más que tú lo quieras y lo merezcas no habrá esta persona que cumpla al 100% todos tus requisitos qué tanto y qué tan flexible eres para entender estos otros que no tiene y para también reconocer los que tú no tienes y no estás aportando y en todo esto muchas veces detrás está este terrible miedo a estar solo a veces elegimos la pareja solo por evitar estar solo o a veces evitamos tener una relación de pareja porque tarde que temprano se va a ir y entonces quiero evitar el abandono y sentirme solo y lastimada y dañada entonces mejor no le entro a la relación de pareja y entonces nos metemos en esta idea de que nadie es lo suficientemente interesante o nadie vale la pena para intentarlo para así asegurarme no ponerme en situaciones que me puedan estar llevando a la vulnerabilidad entonces perderle este miedo a involucrarte con alguien más a la intimidad a compartir tu vida es una parte mucho muy importante de querer tener y lograr tener pareja la tercera yo también te diría bueno muévete o sea sal conoce de repente estás tan involucrado en tu trabajo en el trabajo donde están exactamente las mismas personas que claro que el galán no va a llegar a tocarte a la puerta y este a presentarte ante presentarse ante ti entonces bueno no no funciona así de esta manera no va a llegar a presentarse ante ti entonces tienes que salir buscar conocer a otras personas meterte en otras actividades y bueno también tienes que ver sexo con Roberta donde hablamos de cómo conseguir pareja curso de autosanación en dos pasos te lo digo regresando después de esta pausa comercial ya volvemos ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa y bueno la parte que ustedes ya saben que me me encanta decirlo es la parte que ustedes no ven es todo el trabajo de equipo y bueno de nuevo cuéntame mando un saludo a estas chicas que son este el corazón de Círculo Rosa y que están en producción que bueno es Liz Razos Elena Camacho y este se me está yendo el nombre de otra chica que tiene poco tiempo en el equipo bueno ellas están detrás de cámaras diciéndote cosas chistosas por los chícharos y por eso que ustedes siempre nos encuentran de mejor humor aquí en Círculo Rosa y nos quedamos en el curso de autosanación en dos pasos el primero es perdónate todas tus tarugadas y segundo perdona las tarugadas de los demás y es que es cierto cuántas veces somos nuestro propio juez y verdugo y somos incapaces de aceptarnos como somos y estamos culpándonos una vez más de no haber hecho las cosas como tendrían que haber hecho sin reconocer que lo hicimos lo mejor que se pudo en ese momento entonces ser capaces de perdonarte ser capaces de dejar la culpa a un lado esta culpa que muchas veces lo único que hace es llevarte a estar pagando interminablemente una cuenta que ni siquiera tiene fondos que ni siquiera tiene un límite a donde llegar y la persona que lo está recibiendo nunca se va a satisfacer vivimos pagando culpas con los hijos culpas con los padres culpas con la pareja y siendo esclavos de todo esto sin embargo no nos damos la oportunidad de decir ¿sabes qué? así está bien el papá o la mamá que yo estoy siendo como lo he sido ha sido la mejor forma en la que he podido me perdono por todo lo que no he hecho y todo lo que no he dado el hijo la pareja que he sido y entender que finalmente es un proceso de todos los días y que algo en todo esto es lo que yo hago y esta otra parte también es lo que los otros hacen entonces perdonar mis acciones dejar de juzgarlas dejar de cultivar esta culpa y también perdonar a los otros entender que los otros nos dan lo mejor que tienen en la vida y que si hasta hoy no nos han dado eso o nunca nos lo dan es porque eso es lo que ellos han podido hacer no tiene que ver con que yo merezco con que hay cuentas pendientes tiene que ver con que cada quien tiene la libertad de decidir en la vida y que precisamente esto es lo perfecto y la obra que Dios quiere entonces perdonar lo propio y perdonar a los otros es alto sanador y son dos pasos autoconocerte también en dos pasos pues claro mírate al espejo y dígase sus verdades aunque te duelan y es que es cierto ¿cuántas veces no nos vemos al espejo? ¿cuánto fue la última vez que tú pasaste un tiempo contemplándote frente al espejo? me queda muy claro que las mujeres nos vemos al momento de maquillarnos de peinarnos de desmaquillarnos pero ¿cuándo fue la última vez que realmente observaste tu cuerpo observaste tu rostro observaste la forma en la que respondes observaste tu sonido tu volumen de voz tu forma ¿cuántas veces vas por la vida sin darte cuenta de todo esto que estás haciendo? en la manera en la que eres capaz de estar atento a cada uno de estos momentos en la vida esta conciencia plena en cada cosa que tú haces vas a aprender a conocerte y así ser honesta y honesto contigo misma y no tienes que ser esta mejor perfecta persona del planeta pero sí entender que quien tú eres eres maravilloso y maravillosa y desde ahí puedes empezar a decidir qué camino tomar en tu vida a veces estamos tan pendientes de llegar a ser tal cosa o de no haber sido otras tantas que no nos permitimos conocernos amarnos y por supuesto vivir en libertad y en plenitud quieres tener éxito en tu matrimonio esta es una pregunta que híjole cómo me hacen a mí cómo tener éxito cómo crecer el matrimonio cómo reenamorarse pues bueno aquí dos sencillos pasos no pongas el cuerno y es que esto es en serio o sea es cierto y lo hemos dicho muchas veces la infidelidad a veces puede ser un perfecto detonador de sabes que algo está pasando en la relación ojito tenemos que poner cuidado estos focos rojos que de repente nos hablan de algo pero muchas veces que la es la mayoría llega a romper y trascender algo que resulta imposible en muchos aspectos de recuperar dentro de la relación de pareja y hay muchas cosas que se pueden tener pero hay mucho que se puede perder entonces antes de hacerlo ten la honestidad de decir sabes que me está faltando esto o sea no sé qué es lo que me pasa pero me está llamando la atención estoy volteando a ver estoy accediendo a lo que siempre hay siempre hay quien te va a buscar siempre hay quien te va a coquetear tú decides aceptar o no aceptar cuando empieces a llamarte la atención sea honesta sea honesto y dile a tu pareja sabes que algo está pasando ayúdame a quedarme aquí y también invítale a ser partícipe de esto a que también colabore quizá no tenga el interés de ayudarte a quedarte entonces pues bueno ya será diferente definitivamente y dos cumplir con las obligaciones todos sabemos qué es lo que se espera de nosotros en cada una de estas relaciones si tú no lo sabes acércate con la persona y dices oye una tú qué esperas de esto o sea hacia dónde es que vamos para saber si es que el camino y los pasos que estamos tomando van hacia ese lugar crecimiento emocional es uno de tus propósitos dos pasos para lograrlo deja de tenerte lástima y deja de echarle la culpa a los demás por tu fracaso y es que muchas veces nos sentimos más débiles o incapaces de lo que somos y empezamos entonces a llorar a esta típica palabra que tanto se dice a martirizarnos a ver todo lo que no podemos hacer en la vida y no nos damos la oportunidad de decir mira esa persona que soy tendré esto y esto y esto y esto y quizás esto también y esto también y esto también pero tengo otras tantas cosas que puedo hacer y aceptar y tomar esta responsabilidad en la mano y darte cuenta que no importa lo que haya hecho tu mamá tu papá tu esposo tu esposa tus hijos tu padrino tu madrina tu padrastro cualquier persona que te haya hecho daño que seguramente tendrás una lista de no menos de cinco personas que pudieron haberte hecho daño en la vida te lo creo todos lo tenemos sin embargo el quedarte en ese lugar teniéndote lástima o siguiendo como consecuencia de esta situación más que como co-creadora o co-creador de ello por supuesto que es una responsabilidad tuyo dejar de tenerte lástima te puede llevar a que todo esto pueda cambiar y te he dicho en general muchas cosas que hacer en dos pasos que aunque parecen como de risa y muy sencillo finalmente son el centro y la médula de lo que se necesita para llegar a lograrlo sin embargo sabemos que hacer un hábito implica muchas otras tantas cosas hay quienes han dicho que repetir algo por 21 días nos llevaría a que esto llegue a cambiar como llegar a hacer cualquiera de todos estos pasos un hábito pues bueno primer punto es prepararse saber cuáles son las consecuencias de esto que nosotros vamos a empezar a hacer y tener el tiempo específico para hacerlo estos son algunos de los pasos para hacerlo identificar qué es lo que te lleva a que no quieras hacer eso a que puedas caer en la tentación siempre tener un plan B de cómo es que vas a responder si lo que tú tenías planeado no va a funcionar concentrarte en cumplir solamente un hábito a la vez es muy ambicioso y muy ideal querer cambiarlos todos pero con uno que vayas identificando y poniéndole las ganas seguramente te va a acercar a que puedas conseguir el otro después encontrar cómo salir adelante si llegas a recaer o a permitirte o a darte un permisito y la otra es pedir ayuda a un profesional que pueda colaborarte en esto o a un amigo o a tu pareja que pueda ayudarte hablaremos más de estos cambios de hábitos el próximo programa pero hablando precisamente de pedir ayuda quiero invitarte a que nos llames al 681-1993 es el teléfono del centro especializado en psicología y sexología integral donde como continuación de nuestro proyecto dilo y déjalo ir pero sobre todo para apoyar a la comunidad en este deseo de cambiar implementamos de nueva cuenta nuestra promoción de psicoterapia desde 200 pesos 681-1993 con más de tres servicios diferentes tenemos psicología especializada en terapia de pareja y en temas de sexualidad tenemos psicología intermedia y psicología básica con diferentes costos pero el más básico es de 200 pesos con la mejor intención de poder llevarte a ti esta oportunidad no lo dejes pasar 681-1993 si quieres empezar tu proceso de psicoterapia llámanos búscanos también en facebook como sexo con roberta porque siempre es padre platicar escuchar tus comentarios y por supuesto que nos hagas saber tus dudas para planear nuestro próximo programa sábado y domingo estamos hablando acerca de las fantasías de las mujeres en sexo con roberta próximo jueves aquí en jueves de sexo con roberta en círculo rosa bonita semana hasta pronto